Y han sido 15 ataques armados contra personajes políticos que se han registrado en el país en menos de un año. Seis perdieron la vida. El más reciente es el alcalde de Manta. Aunque la mayoría de los crímenes en el Ecuador están dirigidos a personas involucradas en actos delictivos, en los últimos 10 meses, la violencia criminal ha puesto en la mira a personajes políticos y funcionarios públicos de jerarquía. El 10 de agosto del 2022, en Manta, criminales asesinaron al candidato a concejal, Gerardo Delgado. El 18 de septiembre de ese mismo año, el candidato a la alcaldía de Pujilí en Cotopaxi, José Arroyo Cabrera, recibió un ataque. El mes de octubre del 2022, fue escenario de tres ataques armados en Esmeraldas. El 17 y el 26 de ese mes, el candidato a la alcaldía, Frickson Erazo, y su familia, recibieron dos atentados. Al igual que Miguel Ruiz, otro candidato alcalde de Esmeraldas. En diciembre del 2022, se registraron dos ataques en Manaví. Uno contra Javier Pincai, actual alcalde de Porto Viejo, el 20 de diciembre. Y otro contra el alcalde de Junín, Jonás Intriego, quien sobrevivió al ataque a bala. A principios del 2023, continuaron los ataques. Richard Firmat, candidato a la alcaldía de Simón Bolívar en Guayas, fue atacado a bala. El 21 de enero de este año, fue asesinado el candidato alcalde de Salinas, Julio César Faracho. El 4 de febrero del 2023, otro candidato fue asesinado en Manaví. Se trata de Omar Menéndez, quien buscaba convertirse en alcalde de Puerto López. El 13 de febrero, Valdor Bermeo, alcalde del Cantón Camilo Ponce, en Azuay, fue baleado. El 28 de abril, la violencia contra funcionarios llegó a Inbabura. Rolando López, alcalde de Antonio Ante, recibió un atentado. Pero los criminales no lograron su objetivo. Luis Chonillo, alcalde de Durán, es otro de los sobrevivientes a un ataque armado, registrado el 15 de mayo de este año. Quien no se libró de las balas, fue Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas, asesinado el 13 de julio. El 16 de este mismo mes, Ríder Sánchez, candidato a la asamblea, fue asesinado en Quinindé. Y el 23 de julio, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue víctima de sicarios. Hay varios alcaldes que también han denunciado amenazas, así como candidatos a las próximas elecciones.